En el marco de la plenaria del Senado de la República de Colombia, se aprobó la nueva Ley General de Turismo luego del proceso de articulación del Ministerio de Turismo entre líderes empresariales, gremiales, empresas, organizaciones y comunidades por medio de las distintas audiencias y debates en las comisiones sextas, conjuntas y que al final mente ha sido aprobado en segundo debate de la plenaria del Senado. El senador Horacio José Serpa, natural de Barranca Bermeja, ha sido uno de los ponentes en el Congreso de la República. También hay una exención por el 2021 de la sobretasa de energía para todo el sector de hotelería y para todo el sector de servicios turísticos. También hay una exención de IVA por el 2021 para los mismos servicios de hotelería y turismo. No se pagará IVA para ir a un hotel. Hay exclusión de IVA para la comercialización de artesanías. Se disminuye la tasa de renta para la construcción de nuevos hoteles, remodelación de hoteles, parques temáticos, una reducción al 9%. Esa nueva ley brinda garantías de derechos para el desarrollo económico con un sentido de solidaridad hacia uno de los sectores más afectados. Se incluye también la reducción del impuesto al consumo durante todo el 2021 al 0% para bares, restaurantes, autoservicios, cafeterías. Es realmente una muy buena noticia para que cada vez haya más consumidores en Colombia y a los empresarios que han sufrido durante todos estos meses, pues le quede más fácil salir de esta crisis que han tenido que enfrentar. Las franquicias, los contratos de franquicias también serán excluidos de IVA en toda Colombia. Franquicias nacionales y franquicias internacionales. Así que esperamos que la conciliación de este proyecto de ley salga lo más pronto posible y sea una realidad y que todas estas medidas empiecen a regir a partir del 1 de enero del 2021. Es importante destacar que esta nueva ley integra un paquete especial de ayudas para afrontar la crisis social que se está viviendo en el archipiélago colombiano de San Andrés. Gracias.